En el Congreso local, difícilmente podrían destinarse recursos con fines electorales, pues la vigilancia es estrecha y permanente, sostuvo el propio presidente del Poder Legislativo en Nayarit, Manuel Narváez Robles, al cuestionarle si se tenía previsto levantar algún tipo de blindaje en la presente contienda electoral, a lo que respondió. El blindaje es la vigilancia estrecha. En el Congreso es difícil que se destinen recursos a fines electorales, debido a que convergemos ahí 30 personas de distinta ideología. Nos cuidamos solos, vaya. No creo yo que haya necesidad de poner ningún candado. Tenemos la ventaja sobre otros funcionarios de que podemos participar en las campañas abiertamente, pero por supuesto con nuestros propios recursos, con nuestro propio salario, con nuestro propio vehículo. Sin que el Congreso tenga, por supuesto, ninguna injerencia en los eventos, en las campañas, en los proselitismos. En este contexto, el parlamentario priista dijo que dentro del Congreso no hay preocupación ni la necesidad de implementar algún tipo de blindaje extra, pues insistió en que ellos saben cuidar al compañero de al lado. Nos cuidamos solos y además tenemos la función de vigilar que el resto de gente vinculada con el gobierno no destine recursos públicos a ningún tipo de proselitismo. ¿El equipo vehicular? No, nuestro equipo vehicular no llega a 10. No tenemos ni 10 vehículos. Sin embargo, estamos perfectamente coordinados para que ninguno de ellos se utilice en áreas. Pero además es una sociedad muy actual. Los Nayaritas tenemos experiencia en esto y además gusto en esto. No sé si por desgracia o por fortuna, nos gusta mucho la política electoral y nos estamos vigilando para que, sobre todo, quien participa en el gobierno se cuide mucho de utilizar recursos del pueblo para apoyar a tal o cual candidato. Gracias. 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 Gracias.